Hola hermosa gente, sean bienvenidos una vez más a este nuevo y mejorado de Eternal Silver Como siempre yo soy su gurú de las noticias, Zed Sephiroth o Zed para los amigos Y es que el día de hoy gente les voy a traer un vídeo después de tener una gripa y un malestar de tos en los pulmones Por más de dos semanas, porque hubiera como 15 días así, por eso he estado tan ausente Y nada, les vengo a traer noticias de lo que sería Samira, sé que muchos de ustedes ya saben que salió Samira Bueno un poco ganan de cosas, etc, 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 pero hoy les vengo a traer una noticia de lo que es el Town de Samira El Town de Samira es básicamente una, es la animación que se da con Control 2 Y la de Control 2 que hace una especie de animación que los demás campeones es que tiran las espadas O por ejemplo hacen X o Y cosas, pues en el caso de Samira es un Ataki Y así como lo estarán viendo, voy a bajarle aquí un poquito el volumen y les voy a ir platicando un poquitico de más El vídeo por supuesto antes de continuar es de Eldy Madrix Eldy Madrix, perdón, abajo en la descripción encuentran el vídeo original para que vayan y lo miren Resulta que Samira hasta el momento se le conoce como el único campeón que no tiene 4 habilidades Sino que tiene 5 y 5 porque resulta que el Town, que es esta moneda que ven ahí que está tirando Es una habilidad de daño como se estarán dando cuenta Algo muy interesante de esto es que Samira aparentemente al lanzar esta habilidad Lo que hace es que hace un pequeño, inflige una pequeña cantidad de daño Pero sea realmente una pendejada de daño lo que hace Quiero decir que esto no es como tal una habilidad fulminante Pero sí que es un skillsheet y eso significaría que le ayuda a cargar su pasiva Si no saben cómo funciona la pasiva de Samira se los dejo arriba en el vídeo para que vayan y lo miren Detalleado y abajo en la descripción para que vayan y miren las habilidades de Samira En literalmente como 5 minutos que creo que lo digo Y como se estarán dando cuenta, ahí prácticamente vamos a devolverla Devolverla un momentico Samira tira la moneda que es esto Y que por cierto a Samira le cuesta 1 de oro que no es mucho Pero literalmente cuando ella hace esta animación del control más 2 Samira tira la moneda y en este caso Draven gana 1 de oro Y Samira pierde 1 de oro Literalmente la viaja es así de ricacha Pum, tira al town Mira ahí se dan cuenta que perdió 1 de oro Entonces lo interesante acá es que se volvió un nuevo combo de skillsheet Porque básicamente cuando tiras habilidades y tiras el town Cargas de B a A y de una vez se carga la S Lo cual permite si tienes muy buenas manos y manos de pianista Puedes cargar rápidamente la pasiva con este town O con este skillsheet porque la larga es un skillsheet Acá como nos lo dice el Dimatics Y es una habilidad que te permite prácticamente ejecutar Lo que sería la pasiva Recordemos que para, te voy a decir rápidamente Para poder ejecutar la R de Samira necesitas tener el que necesitas tener cargado el rango S Y ahí como se dieron cuenta ejecutó a punta de moneda Tres monedas y pum para tu casa papá Estás muerto Te da para el boost literalmente la Samira esta Entonces me parece simplemente increíble Se los quise traer de noticia porque me parece impresionante Porque por ahí he visto que ahora hacen un combo En el que tiran la moneda Y que por cierto la moneda tiene un rango bastante largo Miren ese rango tan asqueroso Y la moneda al caer y pegarle a alguien Ya está cargando por si la pasiva del campeón Y ahí le cargó la E Y si obtiene un alcance bastante más O sea, me explico Si hace un combo y ejecuta al mismo tiempo Lo que sería una cancelación de animación Entre lo que sería, si no estoy mal La Q o la E o algo así O sea, tiras la E Haces un medio combo Y luego tiras la E Y más encima haces el town Y ya con eso creo que te carga la pasiva Ya después más adelante les traeré un poco más al respecto Pero por ahora está la noticia que quería compartirles Y pues nada gente No se les olvide dejarme un like si les gustó el video Y más allá de eso En las cajas de comentarios Si sabían o no de este dato curioso De Samira la única campeona con 6 skillshoots En su juego de habilidades O la única campeona con 6 habilidades En sus combos O su hub de habilidades Y no siendo más Si es la primera vez que me ves No se te olvide suscribirte Porque tú eres uno de nosotros Y lo único que hace falta Es que nos conozcamos Ahora sí Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!